Esto pasó en Radio Noticias. Van a hacer su segunda salida a Aguas Abiertas, en donde van a rendir su examen final de natación de los 3.000 metros y bueno, a seguir aprendiendo sobre lo que es el salvamiento acuático y todo lo que es nuestra actividad y nuestra profesión. No es lo mismo trabajar en una pileta que mide 25 metros por 10 o una de 50 por 20, que trabajar en la costa atlántica ante un mar donde su plataforma varía todos los días, donde las condiciones climáticas varían todos los días, donde hay una marea. Bueno, los chicos tienen que aprender sobre todo eso para poder saber cómo actuar y en qué momento actuar ante la situación que se les presente. Somos Radio Noticias.